Buenas tardes todas y todos, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Quiero agradecerle mucho que me hayan invitado a, por supuesto, a Lili Urbina Salazar, presidenta de TIC de Tecama. Muchas gracias por haberme permitido acompañarte en tu primer informe de actividades. También quiero agradecer mucho la bienvenida, siempre calurosa, de mi querida amiga presidenta Rocío Díaz Montoya, presidenta municipal de aquí de Tecama. Muchas gracias, siempre es un gusto acompañarte en mi casa. Igual agradecerle sin duda a un gran hombre, orgullosamente tecamaquense, al diputado Aron Lili Urbina Benoya. Muchas gracias a ti, por haberme permitido. Sé que es un bien querido por todos aquí, la verdad es que me da mucho gusto una vez más ser testigo del aprecio que le tiene su gente. También quiero agradecer a la maestra Caritina Sáenz Vargas, directora del DIC Estado de México, por acompañarme hoy en este informe. Ella siempre me está acompañando y está muy pendiente de todas las acciones y todos los programas que llevamos al Estado de México. Así es que, Cari, muchas gracias por estar aquí contigo. Al maestro Francisco Javier Serrano Dávila, director general de Construcción de la Secretaría del Agua y Obra Pública y responsable del gabinete de esta región. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Igualmente quiero saludar con mucho cariño al Monseñor Francisco Escobar Galicia, obispo de la diosa Cis de Escojo. Es un gusto poder saludarlo al Monseñor. Pero bueno, un saludo, si me lo permite, con mucho más gusto, a la gente de Tecama que nos acompaña el día de hoy. Y a las presidentas de los sistemas municipales que nos acompañan esta tarde, presidentes municipales, diputados, locales y federales, muchas gracias a todos por estar aquí y por tan cálida bienvenida. Es un honor visitar esta tierra de Tecama, una tierra tan productiva, llena de gente honesta, amable y que con su esfuerzo mueve a todo nuestro Estado. Si algo hace sentir, hace latir el corazón de Tecama, es sin duda alguna la alegría de su gente. Un paso decisivo hacia la prosperidad es sin duda la solidaridad que tenemos con las familias y nosotros como instituciones públicas. Entre más cercanos seamos a la gente, a la gente que nos necesita, mejores condiciones vamos a poder ofrecerles. Y esa sin duda es nuestra motivación de todos los días. Y me da mucho gusto que sea ese el caso, que sea así como se trabaja aquí en el municipio de Tecama. Y es por eso que quiero felicitar de todo corazón y con mucho cariño a Lili, porque estos resultados que nos está entregando, solo se entrega cuando se está cerca de la gente, cuando se trabaja incansablemente, 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Y así es que Lili, muchas felicidades por tu trabajo, por tu entrega y tu sensibilidad con tu gente de Tecama. También quiero felicitar, tomarme la felicitación que le hiciste a tu gran equipo de trabajo y me permito reconocerlos. Tienen toda mi admiración, todo mi reconocimiento, porque sé que cada servidor público del DIF no solo trabaja así, pues, en una rutina normal. Los trabajadores del DIF entregan cada día de su vida, cada día de su trabajo a una de las causas más nobles, que es la asistencia social. Así es que todo mi reconocimiento por su esfuerzo, por su entrega. Sé que a veces a lo mejor se han tenido que desvelar, han tenido que faltar algunas fiestas familiares, pero el sacrificio sin duda vale la pena porque están aquí trabajando por la gente de Tecama, que tanto se merece. Un año de trabajo permite apreciar todo lo que hicimos bien, lo que podemos mejorar y todas las metas que nos faltan por alcanzar. Nuestra responsabilidad es estar con la gente, como servidores públicos. A la gente nos debemos, así es que estamos obligados y tenemos que estar de la mano con ellos. Por ello, los informes de actividades del DIF, más allá de las cifras y de los números, son de resultados. De resultados que sean visibles y alentadores para las familias de Tecama y de los municipios del Estado de México. Es muy importante para el DIF el trabajo coordinado con los 125 sistemas municipales DIF. Eso es lo que nos permite estar cerca de la gente y lo que nos permite poder acercar los programas de asistencia social en toda la entidad. Y así es como facilitamos desde el DIF Estado de México la protección a nuestros niños, a nuestras niñas. Impulsamos a las mujeres porque además estoy muy contenta también de estar en Tecama porque este es un municipio que creen las mujeres. Aquí tenemos dos grandes ejemplos, a Lili y a Rocío y aquí vemos muchas otras mujeres trabajadoras que hacen que Tecama sea un gran ejercicio que creen las mujeres. En el DIF, desde el DIF Estado de México, desde el DIF de Tecama, se abre paso sin duda a la prosperidad de las familias mexiquenses. Como les reitero, una vez más, ustedes son gente muy trabajadora, son gente muy entregada y comprometida por su comunidad, por sus familias. Y es eso lo que nos motiva en el DIF Estado de México. Cada desayuno, cada examen médico, cada vacuna, prótesis, silla de ruedas, taller de prevención o apoyo productivo que se le entrega a alguna mujer, representa una noble forma de decirles que no están solos. Pues en cada uno, depositamos la fuerza, ánimo y esperanza para verlos más felices. Esa es, sin duda, la visión que nos comparte un gobierno cercano, un gobierno solidario con su gente, que encabeza el doctor Elviel Águila Villegas aquí en el Estado de México. Mi papá, a quien le platicaba, hoy en la mañana que iba a venir a acompañar a Lili a su informe me pidió que a la gente desde Cámara le extendiera un saludo muy cariñoso y un abrazo también muy afectuoso. Y para que les recordara... Me pidió que les recordara que en el gobernador tienen un amigo que trabaja incansablemente por la prosperidad de todos los mexiquenses. Y aquí también me siento yo muy identificada con Lili, porque al igual que Lili, yo también quiero y admiro mucho a mi papá y ha sido mi gran ejemplo para dedicarme, para que mi vocación sea servir a la gente. Así es que Lili, pues otra vez muchas felicidades. Y a mi diputado Aro Lulvina también por creer en su hija, así como mi papá creer en mí. Así es que pues me da mucho gusto, me da mucho gusto que tengamos ese clic tú y yo, Lili. Y además es una fortuna contar con el apoyo de otro mexiquense que todos conocemos muy bien y que también quiere mucho a Tecámar, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Quien sin duda ha manifestado, ha manifestado varias veces su respaldo para multiplicar sonrisas y beneficios en nuestra entidad. Así es que nuestro agradecimiento y un afectuoso saludo al señor presidente. Amigas y amigos de Tecámar, tengan la certeza de que en el difestado de México tienen una amiga que trabaja por ustedes, su servidora, Isis Ávila. Vamos a seguir pendientes, vamos a seguir ocupados de sus necesidades, pero queremos que como sociedad ustedes también nos ayuden a poner un granito para cambiar nuestro entorno. Hoy yo creo que todos, todos podemos transformar partiendo de la corresponsabilidad. en el gobierno, en la casa, en el trabajo, en la escuela, todos desde donde nos encontremos sumamos para ser una mejor sociedad. No hay nada que entre todos juntos se pueda hacer una sola persona. Así es que por eso los invito a que reflexionen esto que les digo y que todos desde nuestras trincheras cooperemos para tener en México qué queremos, en el que queremos vivir. Espero que este pensamiento de verdad lo lleven con ustedes desde donde quiera que se encuentren. Decía Miguel de Cervantes en su obra Don Quijote, cambiemos al mundo que no es locura ni intopía, sino justicia. Y ese cambio empieza sin duda, dando lo mejor de nosotros a quien más lo necesita. Muchas gracias a todos y felicidades de CAMBA por este año de logros, de logros y de alegría. Gracias a todos. En este momento hace la entrega del presente, el gallego.